Compañeros y televidentes del canal comunitario Azucap TV San Jorge en alianza con Ocaña, la región y el Catatumbo. Nos encontramos desde el batallón de infantería número 15 Francisco de Paula Santander, aquí en el municipio de Ocaña, en donde las últimas horas se dio a conocer sobre la liberación de un comerciante natural de la ciudad de Medellín, quien fue tras engaños, fue traído desde este lugar hasta el departamento del Cesar y posteriormente fue llevado a la zona rural del municipio de Ocaña, en donde gracias a un trabajo articulado de la Fuerza Pública y el Ejército Nacional, se logró que esta persona retorne nuevamente a la libertad. Los hechos se registraron el pasado 11 de noviembre, cuando el empresario, a quien por seguridad y a petición de sus familiares no mencionaremos su nombre, inicialmente se dirigía a San Alberto en el Cesar, pero los presuntos captores le habrían cambiado la ruta a último momento, hasta su llegada al corregimiento de Buenavista, donde se llevó a cabo su retención. Hoy en las últimas horas, gracias a las acciones coordinadas por parte del Ejército Nacional, se conoció de su liberación. El día de hoy, en zona urbana del municipio de Ocaña, cerca de la Fiscalía, personal de nuestro grupo Gaula Norte de Santander, encuentra este joven, quien es conducido al establecimiento de sanidad militar, de aquí del Cantón Militar El Trapiche, donde nuestros médicos dan un parte positivo de salud. El Ejército Nacional puso a disposición un helicóptero para que el empresario fuese trasladado hacia la ciudad de Cúcuta al reencuentro con sus familiares. Asimismo, por parte de la institución, se hizo un llamado a los comerciantes a verificar el tipo de negocio y las personas que están detrás del mismo, para evitar ser víctimas de estos hechos.